¿Cómo nos ha sido el mayo de los temitas? ¿Cómo está el improvisador? ¿Cómo nos sale, hijito, para que se remangue? Claro que sí, ya ve los corridones, hay que nos fíjense la raza y que se remangue más eso, y échale. Deben pasar a la gente, todos son pecheras, centros de habitadas, unos trencuernos de chuevos, escuadras, los guerres son las caranadas. Pa' hacer giras al contrario, es el equipo del mayo, la nueva generación, es la ley de los separios. Por otro lado, de al lado, hay equipos pesados pa' cuidar al mayo, aquí nadie los traiciona, todo el mundo cuida, la chora pa' mago, la plaza va pa' adelante. Y el señor sigue ordenando, Sinaloa ya está en Tijuana, seguimos remangando. El macho prieto es mi uno, macho chino, andras están preparados, tiene que cale hasta el seis, controlando el terreno y el privado. Por si alguien se pone perro, de volada lo trozamos, pa' que volamos cabezas, sean gobiernos, sean contrarios. Para enemigos contrarios estoy advierdito que aquí no fallamos, somos ejemplos suicidas, reflamos, la vida y sangre derramamos. Dicen somos sanguinarias, paciente, ahorro como si así le trabajo, nada más porque a los contras, sin cabeza lo dejamos a huevo. Aunque en vez de en final voy chambeando un marxismo, no creas que estás hecho. Así si tú no eres cleta, la gente te brinca y el plebe te cruza, al final está el macho frito. El ondeado ni se diga, los papachos no cerraban, los andras andan bien pilas.